Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de la Delegación de Jalapa, Antonio Pino Aguilar, es necesario que se realicen diversas auditorías dentro de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas para que el nuevo titular Tomás Ruiz González ponga las cosas en su lugar. Pero además, dijo, se debe de castigar a los responsables de cualquier irregularidad que pueda surgir. Y es que dijo, el caso del túnel sumergido en Coatzacoalcos, se deben detectar irregularidades, así como fincar responsabilidades a los funcionarios que han hecho mal uso de los recursos del Fideicomiso. Ahí sí una auditoría para, ahora sí, para atrás, que hagan una auditoría y que él arranque de ceros y que realmente que lo haga bien, y lo va a hacer bien, lo va a hacer bien, hay confianza. ¿En que se pueda hacer una auditoría y procesar a quien se tenga que procesar? Sí, no, yo creo que ahí sí es donde le tiene que meter, ahí es donde sí le exigimos que meta mano dura para una auditoría para atrás. Ahí sí a los responsables de esa empresa y de que se llevaron el dinero porque ha costado a los expulsoreros también. De acuerdo con Pino Aguilar, los legisladores deben de trabajar en una legislación en donde los legisladores públicos tengan que especificar en qué utilizar los recursos etiquetados y sobre todo que reconozcan las deudas de sus antecesores. De hecho, es un llamado también a los diputados el que hagan una nueva ley de que, porque hemos topado ahorita con muchos problemas, por ejemplo, de reconocimientos de deudas. Entonces, sí lo que pedimos ahorita es de que los anteriores exfuncionarios que, bueno, que lo hagan y que les apliquen la ley, ¿no? O sea, si tú lo hiciste mal, cogiste los recursos que te llegaron de ciertos proyectos, los ocuparon para pagar otras cosas, bueno, pues que digan por qué lo hicieron y cómo lo hicieron, ¿no? Informó para Oye TV, Telmexel Miranda.